El comandante de la Cuarta Zona Naval de Ucayali, Contraalmirante AP, Marco Antonio Chacón, propuso la instalación de un puesto de control fluvial en el perímetro de la laguna de Yarinacocha, durante la visita protocolar que realizó a la alcaldesa del distrito, Gerli Díaz Chota, la mañana del jueves. Estamos viendo la firma de un convenio para la implementación de un puesto de control fluvial en Yarinacocha, que es la mejora del puesto, aprovechando que se está haciendo el bulevar para poderle mayor seguridad al área. De su lado, la alcaldesa Gerli Díaz Chota agradeció la política de acercamiento de parte de la Marina de Guerra e indicó que tiene toda la voluntad política para que dicho convenio pueda suscribirse. Vamos a trabajar de manera articulada y vamos a firmar un convenio en el que permita que con esta caseta que vamos a tener en el puerto disminuya lo posible la delincuencia y violación que se da en esta zona y eso permite que trabajemos la Marina de Guerra, la comisaría, vamos a hacer un trabajo articulado y para ello no tenemos que trabajar sin fronteras, la delincuencia no puede ganar. De otro lado, la alcaldesa de Yarinacocha, Gerli Díaz Chota, también recibió la visita de la directora del Instituto Nacional de Defensa Civil, Indesi Ucayali, Judith Ramos Campos, con quien desarrollaron temas sobre la prevención de desastres naturales en el periodo de lluvias. Nuestra señora alcaldesa, en la cual desde un primer momento ha demostrado todo el empeño y el empuje y sobre todo con gran responsabilidad que está asumiendo. Hablar de gestión de riesgo de desastre obviamente no es hablar netamente para atender las emergencias, sino tenemos que trabajar en la parte antes, en la parte de la preparación, de la prevención. Trabajando de manera articulada, permitiendo que podamos coordinar y trabajar y prevenir sobre todo algún desastre que se pueda dar en nuestra región, ya que nosotros tenemos en el mes de invierno problemas, ya que tenemos caños cerrados y entonces vamos a trabajar de manera coordinada, capacitar a los técnicos, trabajar de qué medida nosotros podamos ayudar a prevenir que esto no se dé en nuestro distrito. Y Arinacocha renace.